me gustaría empezar compartiendo aparte de la estructura de la presentación pues también el por qué y el para qué hemos realizado esta investigación no porque nos pareció interesante hacer este estudio de casos sobre estos rumores dentro del marco de tranchar porque como sabemos pues una de las estrategias de desmontaje de rumores prejuicios y estereotipos que más trayectoria tiene nuestro contexto en españa entonces pues nos parecía interesante acercarnos y conocer cómo trabajan no cuáles son sus objetivos sus acciones sus perspectivas teóricas metodológicas cómo evalúan sus procesos etcétera y así pues poder realizar una primera aproximación a esta estrategia y también pues si es posible en un futuro plantear posibles conexiones o colaboraciones con la entidad que se vinculan porque como sabemos pues los discursos de los medios de comunicación y los discursos políticos pues contribuyen a esa construcción y a esa reproducción de las imágenes negativas sobre la población inmigrante y sobre el fenómeno migratorio en general podemos decir que los discursos sobre inmigración han estado ausentes debido sobre todo a un miedo electoral por abordar determinadas cuestiones hasta que han aparecido algunas formaciones políticas con estos mensajes de odio racistas y el contenido y difusión de estos mensajes por parte de determinados políticos pues también puede verse legitimado socialmente si las administraciones o los medios de comunicación no desmienten esta falsa información no entonces subrayamos la importancia de esta interacción discursiva entre los medios de comunicación y los discursos políticos en estos procesos de construcción de prejuicios y estereotipos y también pues las actitudes que la sociedad pueda adoptar en cuanto al fenómeno migratorio porque también los discursos políticos pues pueden beber de los discursos de los medios de comunicación a la vez que los medios de comunicación pues pueden convertir en noticia cualquier discurso político esta construcción de la inmigración en términos negativos en términos de problemática social ha sido señalada por diversos autores y se trataría de vincular la la inmigración sobre todo con la delincuencia y con el conflicto social no y no resaltando esos aspectos positivos esta percepción negativa la encontramos los trabajos del cis que desde el año 2000 señalan que la inmigración se presenta como un problema y la tendencia pues sería vincular la inmigración con un sentimiento de amenaza ya sea laboral cultural de estado de bienestar y que se refuercen esos prejuicios estereotipos y emociones y acciones en contra de la inmigración también campo vidal por ejemplo en un estudio sobre las noticias de los medios de comunicación pues concluye que la opinión pública cree que hay más inmigrantes de los que en realidad hay no también por ejemplo y gartúa señala que las producciones audiovisuales de ficción también se reproducen imágenes estereotipadas provocando esa distorsión de la inmigración no normalmente esta población está infra representada ocupa papeles secundarios y también tienen poca relación con la población autóctona y al final pues esta generalización del perfil de la persona migrante está extranjera se convierte en una herramienta peligrosa en boca de estos discursos de élite ya que reduce la complejidad y la diversidad del fenómeno migratorio de sus sujetos y tampoco normaliza la presencia de estas personas y de este fenómeno en los medios de comunicación bueno todas estas construcciones estigmatizadas se reforzarían y se legitimarían a través del escenario virtual con internet los medios de comunicación y las nuevas plataformas que funcionan como redes sociales virtuales pues estos discursos de élite y ciudadanos racistas y de odio pues proliferan y se desarrollan en su máxima potencia debido también a las características que tienen estos espacios como el anonimato la capacidad de ser viral la transformación de formatos no entre otras características al final este espacio público y mediático denominado mediápolis sería mediante el cual los medios de comunicación y las redes sociales construyen ese discurso dominante definen fronteras morales de la sociedad y también articulan las dimensiones interpersonal institucional y cultural del racismo y por otro lado también a nivel teórico pues conocemos la existencia de diferentes teorías y estrategias que se han desarrollado desde la psicología para reducir prejuicios y estereotipos ya que la mera exposición de datos objetivos pues no se ha considerado suficiente a la hora de transformar esas imágenes sobre las personas migrantes extranjeras en el imaginario de la población no y a pesar de que la mayor la gran mayoría de los enfoques provienen de la psicología pues existen algunas experiencias también que se se basan en otros enfoques socio antropológicos por ejemplo pero al final pues todos estos enfoques pueden ser utilizados desde diferentes instituciones y entidades que promueven este tipo de estrategias que llamamos anti rumores y por eso pues creemos que es necesario estudiarla en profundidad y conocer cuáles son las estrategias más efectivas para los fines que persiguen no bueno respecto a la estrategia anti rumores cuando surgieron si nos situamos en un plano normativo pues la onu en 2016 quien propone implementar las políticas contra el racismo y la xenofobia y en el caso de españa las primeras regulaciones estatales que proclamaban esa igualdad de trato y no discriminación si estarían con la entrada de la democracia pero realmente las políticas con tintes antirracistas podemos decir que son bastantes más recientes y que han sido impulsadas bajo recomendaciones europeas de hecho la más actual sería la 15 barra 2022 y en esta ley se señala que los prejuicios los estereotipos influyen en la discriminación estructural y también se destaca el ámbito educativo y los medios de comunicación e internet como espacios relevantes para trabajar este tipo de cuestiones no de prejuicios y estereotipos también por otra parte en el contexto español las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a trabajar con personas migrantes han ido aumentando conforme llegaba población migrante no sevilla acoge ha sido en el 85 la primera en trabajar en este sentido pero a pesar de este aumento de organizaciones de imagen que tenían pues iba viendo cada vez más deteriorada por su estrategia de comunicación y de marketing entonces sí empezaron a desplegar estrategias más profesionalizadas para poder obtener esas donaciones esos patrocinios y esos voluntariados para llevar a cabo su objetivo y desarrollar sus proyectos no algunas de estas organizaciones que trabajan en este sector despliegan lo que llamamos estrategia anti rumores donde encontraríamos las campañas de sensibilización como las principales herramientas que se han desplegado para priorizar la información y la sensibilización sobre el racismo y también pues visibilizar positivamente a los grupos discriminados o racializados para de esta forma no cambiar ese pensamiento o esa actitud contraria a la inmigración esto algunas autoras como maestro y cavia lo han denominado la agenda de reforma moral y en general pues la estrategia de comunicación desplegada podemos decir que son muy diversas pero tradicionalmente se han centrado en aportar datos objetivos que rebatan las falsas informaciones ante la ineficacia de esta estrategia pues también está empezando a aparecer una tendencia que pone en el centro los sentimientos y la empatía que podríamos hablar de un enfoque más emocional y en este sentido pues el factor emocional también entra en juego en este escenario virtual sobre todos los procesos de producción participación e interacción digital sebastián y también hizo una investigación sobre la estrategia anti rumores en el contexto español y señaló que las narrativas que utilizan este tipo de estrategia pues suelen presentar una evasiva del racismo y también que los principales destinatarios de esta estrategia pues serían las personas que expresan un racismo sutil y bueno también a pesar del valor reconocido de esta estrategia pues hay que señalar algunas limitaciones de los modelos de intervención tradicionales como puede ser tener una concepción vertical y técnica de la comunicación reproducir una imagen pasiva de las personas migrantes la posibilidad de reforzar las relaciones de poder racializada también contraargumentar sin transformar ese marco dominante o la espectacularización que se hace del sufrimiento o la cuestión del privilegio racial y de clase no otras características que también apunta a sebastián y que se pueden entender como limitaciones de esta estrategia pues serían la invisibilización del racismo institucional y estructural y también por no tener en cuenta esas raíces coloniales históricas y las relaciones de poder de dominación blanca en esa narrativa in group out pero bueno hoy en día podemos decir que estas iniciativas se constituyen desde el enfoque teórico de comunicación para la paz en su mayoría y desafían esos discursos dominantes y el orden preestablecido mediante el uso de nuevos espacios cooperativos y de participación comunitaria para generar esos nuevos nuevos flujos comunicativos pero sin olvidar esos espacios y esos flujos más tradicionales y hegemónicos no al final se trataría de buscar formas de comunicación transgresoras que generen transformaciones radicales y culturales a través de consensos sociales y bueno sería pues por todo lo que he introducido hasta ahora que el objetivo de nuestro trabajo sería estudiar en profundidad la estrategia de estos rumores para conocer cuál es su estrategia de comunicación qué prejuicio y qué estereotipo identifica y también contribuir a posibles debates y acciones que puedan transformar este escenario de tensiones no entonces para acercarnos a nuestro objeto de estudio a esta estrategia antirracista y de comunicación hemos empleado la metodología cualitativa utilizando como técnica de producción de datos la revisión documental de los materiales del proyecto y también la realización de entrevistas semiestructuradas al personal técnico de las diferentes entidades que pertenecen a la federación de andalucía acoge para la revisión documental podéis ver la tabla los documentos que han sido analizados y por otra parte la técnica de la entrevista semiestructurada pues se ha tenido en cuenta por ser una técnica que permite acercarnos a los significados y a las representaciones discursivas de determinados fenómenos sociales no para esto lo que hemos hecho elaborar un guión de preguntas semiestructurados que permite que las personas entrevistadas puedan construir su discurso con cierta libertad aunque orientado y reorientado siempre pues por las temáticas que va proponiendo la persona investigadora en este sentido pues los guiones utilizados contenían preguntas en relación a cuatro a cuatro bloques temáticos diferenciados que nos han servido como unidades de información los perfiles de las personas entrevistadas se corresponderían con las y los profesionales que implementan el proyecto en los diferentes territorios y para el análisis de los datos producidos pues hemos utilizado el análisis crítico del discurso contemplando la diversidad de discursos orales y escritos en su conjunto tanto los documentos analizados como las entrevistas que han sido transcritas pues se han codificado mediante el software de análisis cualitativo atlasti este análisis crítico del discurso tendría como prioridad identificar las formas en las que se legitiman y reproducen las desigualdades sociales y los abusos de poder en un determinado contexto social y político no tendría como dimensiones el discurso la cognición y la sociedad y algunas de sus características pues serían ser crítico y multidisciplinario centrarse en problemáticas sociales y cuestiones políticas intentar explicar las prácticas discursivas en términos de estructura social es decir de cómo las estructuras discursivas pueden reproducir o desafiar de alguna manera las relaciones de poder en la sociedad y también de cómo influye en esas construcciones y representaciones en los imaginarios sociales se trataría en definitiva de un análisis estructural desde la perspectiva hermenéutica del lenguaje intentando como apuntado el tipo a descubrir esas actitudes intrínsecas del lenguaje a través de las interpretaciones de la persona investigadora y también teniendo en cuenta ese contexto sociopolítico en el que surge no se trataría de diferenciar también lo que se dice que sería ese discurso de lo que yo como investigadora interpreto de lo que dicen y de lo que hacen que sería ese discurso ético entonces de esta forma hemos realizado la codificación y la categorización de los materiales de la investigación con la categorización la categorización sería sería una construcción que al final sirve para reducir ordenar y clasificar conceptualmente pues toda la información y los significados de esa información no las diferentes categorías y los códigos que han emergido han surgido de forma deductiva y se han definido por a través de esos códigos no que los vinculan entonces estas serían las categorías y los códigos estos códigos se agrupan en torno a un denominador común no en torno a una misma idea sería y estas serían las características que significan esas categorías por supuesto pues no se trata de categoría o códigos cerrados herméticamente sino que entre ellos guardan relación y también se conectan en los discursos analizados entonces lo que hemos hecho ha sido categorizar por separado cada uno de los materiales y en una fase posterior pues se han puesto en relación y bueno ahora voy a pasar a presentar el análisis en función de esas unidades de información de las entrevistas y también de la relevancia de los códigos que han emergido lo que también voy a ir ilustrando con algunas con algunos extractos discursivos de las propias entrevistas bueno la primera categoría de análisis sería la que acoge todo lo que está relacionado con el proyecto o con la entidad como ya he dicho para estos rumores es un proyecto que surgió en 2014 de la mano de las entidades que componen la federación junto con entidades público y privada y ciudadanía a título individual no con el objetivo de generar un impacto social y comunicativo a través de la sensibilización y el desmontaje de rumores y de estereotipos no relacionados con la población inmigrante extranjera esta red de entidades se constituye como una agencia anti rumores y esto lo que hace es dotarla de mayor legitimidad en cuanto al emisor del mensaje no ya que no se trata solamente de la administración pública el origen de esta agencia se daría pues por las necesidades que se presentan a raíz de la llegada de poblaciones inmigrantes los diferentes territorios y también por el auge de los discursos contrarios a esa acogida de inmigrantes o a la inmigración en general su enfoque teórico y metodológico pues ha variado a lo largo de los 10 años de trayectoria y a pesar de las particularidades de cada contexto y de las situaciones diversas que se puedan presentar en las diferentes acciones que realizan pues existe una metodología común que funcionaría como una hoja de ruta para estas diferentes entidades siendo en un inicio una estrategia de comunicación para desmontar prejuicios y estereotipos a través de la visibilización de datos y estadísticas oficiales ahora podríamos decir que se ha transformado en una estrategia que busca generar nuevas narrativas inclusivas que tengan en cuenta a toda la diversidad de la población no dentro de este giro de enfoque nombran como nueva narrativa a aquellos discursos sobre la inmigración sobre personas migrantes u otros colectivos discriminados que utilizan esta retórica de la convivencia y los derechos humanos desde un enfoque comunitario además también continúan con el desmontaje a través de los datos su principal metodología de trabajo sería el trabajo en red también tanto por las entidades federadas como por la adherida a la agencia y se plantearían tres objetivos que sería la creación de agentes de vivencia de espacios libres de rumores y de espacios de convivencia los agentes de convivencia pues serían esa nueva denominación que acogen los anteriores agentes anti rumores consideran que es importante porque el uso del lenguaje es importante en relación con la construcción de significados en los imaginarios sociales entonces pues por eso descartan ese lenguaje reactivo y apuestan por un lenguaje más propositivo dentro de esta figura uno de los aspectos que resalta la mayoría de las personas entrevistadas pues sería esa necesidad de formación a los profesionales de los diferentes sectores de la educación de la sanidad de los servicios sociales pues los consideran actores clave en esa reproducción de prejuicios y estereotipos y discriminaciones anteriormente estos agentes anti rumores también podrían ser ciudadanía a título individual pero consideran que pueden llegar a más gente no que pueden tener un mayor impacto si trabajan con las diferentes organizaciones por otro lado pues la formación que se les da a estos agentes de convivencia no es muy extensa y el objetivo pues sería proveerlos de herramientas para enfrentarse a las diferentes situaciones relacionadas con con la reproducción de esos prejuicios discriminaciones y el cómo operan a la hora de enfrentarse a estas situaciones pues sería algo que desde la federación no pueden controlarnos ellos se encargan de proveer herramientas y dejan la responsabilidad a cada gente de cómo la ejecutan luego si pueden hacer un seguimiento no pero tienen como esa libertad de actuación luego tendríamos los espacios de convivencia que serían un reconocimiento que se creó hace dos años y que puede obtener en cualquier tipo de entidad ya sea pública o privada mientras respete la diversidad y fomente la interculturalidad ahí podéis ver la diapositiva las cinco claves que consideran necesarias para ser un espacio de convivencia estos espacios pues requieren también una formación pero se hace solamente una sesión principalmente para asegurarse que cumplen con estos criterios para para nombrarse de esta manera y luego tendríamos los espacios libres de rumor que además de ser espacios de encuentro como estos espacios de convivencia pues serían espacios de intervención ante los prejuicios los estereotipos y las situaciones de discriminación también puede ser cualquier tipo de entidad y las entidades federadas serían las que se encargan de forma anual de la creación de estos nuevos de estos nuevos espacios no estos espacios si contarían con una formación más extensa que los espacios de convivencia no es como los agentes de convivencia son tres talleres en los que se forma y también pues requiere un mayor compromiso de actuación como podemos ver en los extractos de entrevistas se trataría en definitiva pues de acciones de sensibilización donde se dan algunas indicaciones sobre estrategias de comunicación interpersonal que ponen en valor la importancia de ese factor emocional a la hora de abordar los prejuicios los estereotipos respecto a la evaluación que hacen de su estrategia utilizan tanto métodos cuantitativos como cualitativos las herramientas cuantitativas serían cuestionarios que se pasan al inicio y al final de las sesiones de formación donde las personas que han recibido dicha formación pues tienen que contestar algunas consideraciones generales y algunas percepciones sobre la sesión pero también pues tienen en cuenta en esta evaluación cuantitativa las estadísticas de las entidades participantes no de cuántas sesiones hacen cuántas personas participan en las sesiones y luego por otro lado tendríamos las evaluaciones cualitativas que se llevan a cabo de una forma más cotidiana y que se basarían en realizar algunos grupos de discusión hacer un seguimiento de las acciones que llevan a cabo las diferentes entidades o también como vemos en este en ese tracto de entrevista que hay abajo pues la repercusión que puedan tener sus acciones no en otra estrategia o en otras entidades pues también lo tienen en cuenta como un indicador de evaluación vemos los cuestionarios de evaluación que utilizan al inicio y al final de las sesiones como vemos las preguntas del cuestionario inicial pues se repiten en el cuestionario final que serían consideraciones sobre la diversidad y también pues se añaden algunas preguntas para valorar la sesión aunque no he podido conseguir los datos sobre estas evaluaciones las personas entrevistadas pues si me han comentado en general las valoran positivamente y bueno estas personas las personas entrevistadas también destacan que el impacto que pueda generar esta estrategia es difícil de medir porque las transformaciones sociales pues necesitan una temporalidad amplia y también por la dificultad que conseguir que consideran que tiene el medir el alcance de sus acciones no por ello considera mucho que sus acciones tienen una repercusión muy del boca a boca de ese de esas relaciones cotidianas también las personas entrevistadas han señalado algunas fortalezas y debilidades en relación con esta estrategia con respecto a las fortalezas pues encontraríamos el compromiso de los profesionales y su permanencia en el tiempo y también pues las redes que hacen no que todo esto genera que la estabilidad de la estrategia sea una fortaleza y también la consideración de aspectos emocionales este cambio de enfoque también lo considera una fortaleza algo necesario que tenían que hacer por otro lado encontramos las debilidades que señalan donde se encontraría la eficacia de la estrategia de desmontaje de datos no frente a esa a la potencia no hay a esa discusión de los discursos de odio por parte de los diferentes sectores de la sociedad también la dificultad de actualizar los datos en tiempo y formato no pues los discursos de odio se entienden como una estrategia orquestada y politizada que va con una velocidad mayor no a la de a la del desmontaje y también otras debilidades estarían relacionadas con la dificultad de llegar a ciertos sectores de población y también otras debilidades pues estarían relacionadas con el propio funcionamiento del tejido del tercer sector no donde aquí entran las rivalidades y las no colaboraciones no es lo que impide que se puedan generar dinámica y procesos comunitarios y también pues la propia financiación que reciben estos procesos comunitarios y bueno relacionado con la siguiente categoría que serían los prejuicios y los estereotipos que la agencia detecta voy adelantando que algunos prejuicios y estereotipos aparecen o desaparecen según el contexto socioeconómico y político pero otros sí que permanecen en el tiempo independientemente de los acontecimientos sociales y políticos del momento no en esta tabla 3 podemos ver de forma resumida los prejuicios y los estereotipos que la agencia ha identificado clasificado en función de sus propias temáticas y como vemos pues la mayoría de los prejuicios se concentrarían en el área de convivencia y espacios públicos y se relacionan con la cantidad de inmigrantes y refugiados con la delincuencia y el machismo y la sospecha a los musulmán donde también las mujeres inmigrantes y musulmanas serían sus objetos muy señalados y también pues a estos se les sumarían los tradicionales de nos quitan el trabajo no quitan la ayuda o saturan la sanidad no también en su manual anti rumor de 2020 señalan 15 rumores relacionados con estas temáticas y también en esta línea perdonad por esta diapositiva tan llena de texto en esta línea pues encontraríamos los discursos de las personas entrevistadas que también señalan estos prejuicios relacionados con lo económico con el mundo laboral y educativo y con la delincuencia una de las principales cuestiones que ha emergido en esta categoría en esta categoría de prejuicios y estereotipos estaría relacionada con esa necesidad de diferenciación no con esa construcción de otra edad que diferencia ese ellos y nosotros y que no solamente funciona como una clasificación o una diferenciación sino también como un proceso de jerarquización social de unos grupos sobre otros y esto la persona la mayoría de las personas entrevistadas señalan que se justifica pues por los miedos y por el desconocimiento de la población de la ciudadanía entonces consideran el factor emocional crucial en estos procesos de construcción de otra edad también en el siguiente ejemplo de entrevista pues podemos observar como estos prejuicios estereotipos sobre determinados colectivos no se construyen en función de determinados sucesos o acontecimientos como por ejemplo los cambios de prejuicios que experimentó la población china con la llegada de la COVID-19 o con la población marroquí musulmana que la tendencia ha sido vincularla mucho con el terrorismo y bueno ahora podemos decir que son principal objeto de prejuicios y que se construyen como colectivos homogéneos incluso llegando a fusionar y a confundir conceptos pero también aparte de con el terrorismo ya se le asociaría pues con lo extranjero con él con el machismo no y se construirían como esa némesis de del nosotros otra de las cuestiones señaladas por las personas entrevistadas sería esa instrumentalización del discurso que se detecta tanto en la esfera política como en los medios de comunicación donde se indica esa pretendida correlación que reproducen algunos discursos políticos entre inmigración y delincuencia y también la retroalimentación de estos agentes de los medios de comunicación y de los políticos en esa reproducción del racismo por lo tanto consideran que los medios de comunicación serían los legitimadores de ese racismo político discursivo finalmente respecto a la categoría de la estrategia de acción comunicación desarrollada por la agencia pues vemos algunas formas de detección y de desmontaje de prejuicios y estereotipos no la estrategia por excelencia para detectarlo sería la escucha en la cotidianidad tanto en espacios formales de trabajo como en espacios públicos y vecinales espacios donde la población interacciona y se relaciona también señalan los medios de comunicación como agentes reproductores de prejuicios y de estereotipos y desde donde se pueden detectar no pero también señalan como forma de detectarlo la escucha a las personas que sufren este tipo de discursos no y este tipo de discriminaciones en un inicio pues su estrategia de desmontaje se reducía como ya he dicho la presentación de fuentes oficiales pero con el paso del tiempo pues se dieron cuenta que los los cambios de actitudes entran en juego sobre todos los factores emocionales y en este sentido algunas profesionales han creado dinámicas para generar empatía y reconocimiento hacia el otro en las diferentes sesiones de sensibilización entonces por estos motivos la estrategia se ha ido orientando a lo que llaman la creación de nuevas narrativas que como he dicho la lógica sería intentar contrarrestar el alcance que tienen los discursos de odio generando narrativas que vayan en paralelo y que pongan en valor los derechos humanos y la convivencia intercultural y también por generar dinámicas que inviten a esa reflexión también por otro lado y también en relación con esta estrategia de desmontaje pues se han señalado algunas limitaciones o dificultades como pueden ser el formato del mensaje que se quiere transmitir y el tiempo que se tarda en construirlo o como vemos en esa segunda cita no el desconocimiento que puedan tener las y los profesionales sobre un determinado colectivo o sobre un determinado asunto a la hora de desmontar los prejuicios pues también puede presentarse como una limitación bien entonces en esta línea de desmontaje de rumores en los documentos oficiales de la agencia encontramos también algunos rumores y la información que utilizan para contrarrestar lo que lo podemos ver en esta tabla 4 bien y para ir terminando pues vamos a presentar algunos de los resultados que como ya hemos dicho el escenario virtual pues ha reforzado la aparición de los discursos de odio y racista lo que ha empujado a la agencia a reformular y a transformar su estrategia de acción comunicación pasando de acciones basadas en aportar información y datos oficiales para desmontar esos prejuicios y estereotipos a un enfoque que permite realizar diferentes actuaciones donde se pone en el centro la importancia de ese factor emocional y la estrategia de comunicación interpersonal también para fomentar el proceso crítico y reflexivo todo esto dentro de un marco comunitario no es decir teniendo en cuenta esas interacciones y esos espacios de relación de la ciudadanía local este giro de enfoque y la urgencia de considerarlo lo han señalado algunos autores como algo prioritario para restar espacio a estos discursos de odio y por esto propondrían las nuevas narrativas otros autores como nayar martín y nos han señalado ante el reto de este nuevo escenario no las propuestas edu comunicativa y de alfabetización mediática pues que pueden servir para enfrentar esa falsa información y los bulos porque pueden tener un potencial alcance en este medio virtual y también contribuir de esta manera a la generación de una convivencia más pacífica esta nueva narrativa la intentan implementar desde las diferentes acciones que llevan a cabo no desde las formaciones de agentes de convivencia de espacios libres de rumor de espacios de convivencia y en todas las actuaciones se considera relevante la formación a los profesionales para que puedan adquirir esta herramienta y la empleen en su labor de interacción y de intervención con la población generando de esta forma pues una red antirumor en constante aumento dentro de esta estrategia como hemos visto se han señalado algunas fortalezas y debilidades pero de las principales debilidades que han emergido se traducirían en esas dificultades a la hora de desmontar los prejuicios y los estereotipos pues los procesos de desmontaje requieren una temporalidad más amplia que como ya he dicho que como la expansión de los propios prejuicios y estereotipos y para ello pues se presenta necesario adaptar el lenguaje del mensaje al medio pero también a la audiencia otra de las dificultades mencionadas sería el alcance a ciertos sectores de población sobre todo ese público opositor o hater y con la implementación de esta nueva narrativa por público más objetivo sería ese público ambivalente o indeciso mientras que este público opositor o hater pues quedaría como un reto a seguir experimentando y bueno finalmente y como factor diferencial señalamos que la estrategia de estos rumores no descarta el cambio institucional pues por ejemplo a través de los espacios libres de rumores se apuesta por ese pensamiento crítico y por ese cambio social lo que esperamos que pues que más tarde más temprano conlleve cambio en esas lógicas institucionales y y y y y y y